¿Cuáles son los puntos fundamentales de la ida? Sí, se nos escapan dos puntos fundamentales, como la ida. Arrancamos ganando y se nos escapó. Nos terminaron empatando en los dos partidos. Sentimos un sabor amargo, porque teníamos dos puntos que nos iban a servir y ya el 60% va a cerrar a acercarnos a la clasificación. Como venimos trabajando de las mejores fechas, nos falta siempre el último toque. Lo bueno es que negamos, pero bueno, que al final la puntería en la spike. Sí, ya lo tenía pensado, porque por ahí lo entrenamos un día antes del partido, dos. Más o menos, tenemos tres jugadores de penales, cuatro. Ya tenemos la practicada, es lo importante. Todo práctica, el entrenamiento se refleja los partidos. Yo siempre le digo a los jugadores que en el fútbol si hay algo que no hay, es lógica o entre comillas justicia. Se gana con goles. Si uno genera situaciones de peligro y falla en la definición, corre el peligro que en algún momento te empaten. Hoy terminamos perdiendo dos puntos. No es que ganamos uno, la realidad es que nos vamos sintiendo que perdimos dos, porque tengo la misma sensación que vos, que merecemos un poquito más. Pero bueno, esto es fútbol, de todo se aprende a corregir, a seguir trabajando, porque vienen nuevos partidos. Aquí en el Jojo nos queda jugar con un universitario y cerramos el 15 de julio con Riberalta, allá con los almenos. Son dos partidos durísimos también. Yo ya se lo había anticipado a los jugadores hace dos semanas. La clasificación a la siguiente fase se va a resolver en la última fecha y por lo que veo va a ser así. Estamos contentos por el resultado independiente, que fue una partida muy dura, porém, sucedió un penal y eso seguía adelante. Gracias a Dios sucedió otro para nosotros, poder hacer este gol y conseguir buscar ese empate. Sabíamos que es una partida muy difícil, que necesitaban de esta victoria, pero gracias a Dios fue un buen empate, continuar siguiendo adelante. Estoy muy contento por este resultado. Realmente no era el resultado que esperábamos, ¿no? Pero conseguimos tener un empate. Todo el mundo hizo una buena partida. Continuar trabajando mucho y vamos a llegar adelante. Ah, sí. Eso es normal, ¿no? Estoy muy contento por el PNAV. Ya ven trabajando mucho, entrenando estos PNAV, siempre haciendo muchos golpes. Eso es lo más importante. Y no pierdo un PNAV, es muy difícil. Realmente no era el resultado que esperábamos, ¿no? Pero yo creo que al próximo partido vamos a seguir trabajando para mejorar. No se pudo, la verdad. Jugamos con uno menos. Así que, bueno, nada. Al próximo partido a darle lo mejor de nosotros como lo hicimos ahora. Sí, pues, usted sabe que cuando hay la oportunidad hay que darla, ¿no? Así que esta vez me tocó dar a mí. Así que hay que siempre demostrarlo. Para eso no está aquí. Y, bueno, yo hice lo que debía hacer. Salvar al equipo. Prácticamente nos faltan dos fechas, que es con los Almendros y la U. Y, pues, solo queda prepararnos. Tenemos un buen equipo. Solo queda prepararnos, como lo hemos venido haciendo. Y eso, meterle ganas en cada partido que nos queda. La verdad, pese a que en el primer tiempo, los 20 minutos, ¿no? Tuvimos una expulsión y estábamos perdiendo 1-0. Pero, bueno, gracias a Dios la actitud de los jóvenes que seguimos, ¿no? Seguimos luchando y pudimos llegar al empate. Y, bueno, de todas maneras es un punto de oro, ¿no? Que nos permite seguir sumando. Sí, sí, ¿no? Como le digo, pero la verdad que fue muy favorable para nosotros, ¿no? Como le digo, un punto que nos permite sumar. Y ahora pensar, ¿no? En el próximo encuentro que tenemos la visita con los Almendros. Para poder asegurar una clasificación. Muchas gracias.